Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Dr. Ignacio Chávez, Bilquímica Médica, Liboproteínas, por José Sequiel Fletes Torres. En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morro y mortalidad. Esas son atribuibles a las alteraciones de los niveles plasmáticos y del metabolismo de lípidos y liboproteínas, ya sea por predisposición genética o diabetes o el estilo de vida. Este último muy importante en la consulta diaria. Vamos a encontrar que las liboproteínas se clasifican de acuerdo a su densidad y su conformación. Vamos a encontrar que van a estar formadas por un componente lipídico y un componente proteico. Cuando hablemos específicamente del componente lipídico, vamos a encontrar que van a estar formadas por triglicéridos. Estos formados por tres ácidos grasos y un glicerol. Los que son de cadena corta, o sea cadena menor a 12 átomos de carbono, circulan unidos a la albúmina y los de cadenas largas circulan unidos a las liboproteínas. Aquí los alcanzamos a ver de color azul que se encuentran en el core o núcleo de nuestra liboproteína. El colesterol que lo vemos de color rosita es una molécula multifuncional para el ser humano. Por ejemplo, participa en la formación de hormonas. Lo podemos encontrar esterificado en el centro o core de la liboproteína y no esterificado recubriendo la pared más superficial de la liboproteína. Aquí mismo vamos a encontrar los fosfolípidos. Estos van a tener una parte hidrófoba hacia adentro y una parte hidrófila que va a estar mirando hacia la cara externa de la lipoproteína. Entre estos, entre esta cava más superficial, vamos a encontrar exacto el componente proteico que va a estar formado principalmente por apolilipoproteínas. Hay dos clases de colesterol que cabe recalcar. Tomemos en cuenta este vaso sanguíneo. El colesterol malo va a ser el colesterol que va a estar pintado de color amarillo, mientras que el bueno es el de color verde. Las flechas rojas indican el flujo. Obviamente, el flujo se va a ver alterado por la resistencia vascular que va a estar generando estas placas, denominadas placas de ateroma, formado por el colesterol malo. Este va a venir principalmente de las LDL. Obstruye sus arterias con placas, placas de ateroma. El colesterol bueno proviene de la HDL. Y este va a limpiar las arterias, llevándose el exceso de colesterol malo de las LDL. Vamos a encontrar una clasificación nacional e internacional de las LDL de acuerdo a su densidad. En kilomicrones, VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia, LDL, lipoproteínas de baja densidad, y HDL, lipoproteínas de alta densidad. Aquí nuevamente las alcanzamos a ver en estos esquemas. El kilomicrón, que es la de menor densidad, y la macromolécula, o sea, la más grande. Y así sucesivamente hasta llegar a la lipoproteína de alta densidad, que es el HDL. En este esquema alcanzamos a observar cómo es la composición de las lipoproteínas. En el caso del kilomicrón, el VLDL, la LDL y el HDL. Alcanzamos a observar que el kilomicrón tiene una mayor composición en cuanto a colesterol, mientras que el HDL tiene algo parecido. Pero los triglicéridos son mayores en el kilomicrón que en el HDL. Muy importante. ¿Por qué? Porque en el transcurso periférico, tanto el kilomicrón como el VLDL, e inclusive la LDL, van a estar donando triglicéridos. Y ganando, por supuesto, mayor concentración de apoliboproteínas y de colesterol a su paso. En este esquema alcanzamos a observar muy bien las lipoproteínas, su densidad, su composición en cuanto a triglicéridos, su composición en cuanto a colesterol, que porcentaje ocupan, y las apoproteínas. Apoliboproteínas. Cada lipoproteína va a estar dotada de apoproteínas específicas de acuerdo a su función. Así podemos encontrar la APOB-100, APOB-48. APOB-100 es como un madeín en hígado. Todas las lipoproteínas que tengan APOB-100 van a comenzar en hígado, mientras que las que tengan APOB-48, quiere decir que son formadas o que provienen del intestino delgado. Únicamente en intestino delgado se va a formar kilomicrón y HDL. Aquí nuevamente otro esquema de cuantos tipos de APOB-100 hay en nuestras lipoproteínas, su masa molecular, en qué tipo de lipoproteína la encontramos y qué función tienen. Algunas son específicas para activar enzimas del proceso metabólico de los lípidos muy importantes que vamos a ver a continuación. Metabolismo. Nos vamos a referir a un metabolismo exógeno y un metabolismo endógeno. Cuando hablamos del metabolismo exógeno queremos decir que las grasas que vienen del alimento antes de ser o durante su proceso de metabolización, o sea, hidrólisis. Y el metabolismo endógeno queremos referirnos a la distribución de lípidos por parte de las lipoproteínas y su formación por medio de la lipogénesis o lipolipolisis en el hígado. Enzimas de este proceso muy importante vamos a encontrar la lipoproteína lipasa. Esta hidroliza los triglicéridos en su fórmula básica, ácidos grasos y glicerol. La vamos a encontrar en paredes capilares, en su endotelio, principalmente en tejido diposo y músculo. Otra enzima importante es la lipasa de triglicéridos hepática. Esta se sintetiza en el hígado y interactúa con las BLDL, lipoproteínas de muy baja densidad en los sinusoides hepáticos para convertirlos en LDL. La lecitina colesterol transferasa cataliza el fosfolípido superficial y el colesterol libre en ésteres de colesterol y lecitina. A eso se transfieren a BLDL y LDL. Utiliza como cofactor la APOA1 y circula en el plasma junto a las HDL. Otra enzima muy importante es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Esta va a intercambiar los ésteres de colesterol de los HDL con triglicéridos de los kilomicrones y los BLDL. De esta manera vemos que hay un equilibrio dinámico entre todas nuestras lipoproteínas, no son ajenas una de otras. Cuando hablamos de transporte exógeno vamos a comenzar que el metabolismo de lípidos comienza en la boca con la secreción de las glándulas de Wohnebner y la lipasa lingual. La lipasa lingual pasa por el estómago, sigue con el estómago, sigue con el estómago donde encontramos la lipasa gástrica. Tanto la lipasa lingual como la lipasa gástrica no van a tener mucho efecto sobre la hidrólisis de los lípidos. Esto va a generar que llegue casi intacto el lípido a nuestro intestino delgado. Pero aquí por adicción del páncreas, por su secreción, por la lipasa pancreática, se va en cuanto se junte la grasa con la bilis que es estimulada por la colestocinina que es secreción de las células y de la mucosa dodenal. Este, van a emulsificar, se van a formar micelas, que es la conjugación de las sales biliares con las grasas en el hígado propiamente, en el intestino delgado. Y aquí va a llegar directamente la lipasa pancreática, va a hidrolizar, va a llegar al borde en cepillo, estos elementos micelares van a ser absorbidos por los conductos quilíferos, que son elementos de los vasos linfáticos por donde puede transportarse, los lípidos en este caso se transportarían como, correcto, kilomicrones y lipoproteínas de alta densidad. Aquí vemos el transporte endógeno como se es representado. Al llegar al hígado hay una ganancia de colesterol transformándose el kilomicrón para dar origen a la BLDL, la lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína de muy baja densidad va a estar regalando, primero va a recibir aporte de apoproteínas de la HDL, dándole la APO B100, correcto, MAD y hígado, para que así pueda llegar al final de su transcurso al hígado nuevamente, pero va a empezar a regalar triglicéridos. Al empezar a regalar triglicéridos se va a degradar a la lipoproteína de densidad intermedia, nuevamente esta vuelve a regalar triglicéridos y un poquito de colesterol también y se transforma en lipoproteína de baja densidad. Esta a su vez va a llegar a órganos periféricos principalmente a vasos, va a formar placas de ateroma y la HDL pues va a limpiar esto. La HDL va a regresar nuevamente al hígado para su degradación. Cabe señalar que el colesterol que recoge la HDL de los vasos periféricos sirve para formar la bilis hepática. Nuevamente esquematizamos que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Los valores normales, en esta tabla vemos los valores normales de los lípidos en sangre, que digamos que en un estado fisiológico obviamente son intervalos, porque dependiendo del metabolismo, dependiendo del cuerpo del paciente pues van a variar estos valores. Hay factores predisponentes para la colesterolemia, como es el caso de la influencia del medio extrasomático, o sea fuera del cuerpo, como es el caso del calor o frío, la dieta rica en grasa, colesterol, proteínas, HDL, LDL, obesidad sin dementarismo, muy importante ya que es causa o predisponente para la mayoría de las patologías de la consulta médica diaria. Una de las principales consecuencias de los lípidos elevados en sangre es la aterosclerosis, dado por la BLDL y LDL, que son lipoproteínas aterogénicas. Entonces se comienza a adherir a BLDL, LDL a la pared vascular, se comienzan a adherir también elementos de la fórmula blanca, o sea leuco, se da un progreso inflamatorio, al haber esto hay una pérdida de la continuidad del endotelio vascular, se comienza a formar un coagulito que puede generar inclusive un ictus, y causando propiamente la muerte del paciente, muy importante esto, por eso es importante el cuidado del paciente con lípidos elevados. Ahora, en cuanto a la detección y control, es muy importante detectar oportunamente al paciente con características que puede generar cualquier cardiopatía, cualquier elemento patógeno que pueda ser causado por una elevación de lípidos, principalmente una colesterolemia a nivel plasmático. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, utilizando el plicómetro, checándole los índices de masa corporal establecidos ya, haciendo uso de la cinta métrica, para checar índices antropométricos, e inclusive con estudios de laboratorio. Cabe señalar que a partir de la segunda década de vida, es recomendable para el paciente que una vez al año se haga chequeos rutinarios en cuanto a las HDL, LDL, BLDL y lípidos generales. En caso de que encontremos valores anormales, o sea, elevados, se recomienda ir inmediatamente a consultas de tratado por el médico correspondiente, el cual va a dar una dieta adecuada. Una dieta adecuada no para bajar de peso, sino simple y sencillamente para componer estos niveles de lípidos, y de esta manera, mejorar el estado de salud del paciente. Recordemos que esto obviamente es combinado con una vida saludable, eliminando completamente el sedentarismo de nuestras vidas, o sea, haciendo actividad física. Muy importante. Por nuestra parte es todo. Cualquier duda, queja, aclaración, la pueden dejar en nuestra página de YouTube. Los próximos videos estarán aquí en la página. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.